¡Oh, Dios mío! Type 33, wow, 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 un arma bastante, bastante buena, muy complicada de ganar Vámonos a evento, vámonos a evento, vámonos a premios ¿Cuántos huevos ocupamos? Ocupamos 125 huevos para ganar el arma, chicos El arma es buena, es buena, es buena Pero lo suficiente, H, lo suficiente Vamos a ver qué tan buena es, chicos Bueno, bueno, chicos, ¿qué tal está pasando el evento? Me imagino que muchos ya lo acabaron, que se quedaron desvelados mucho, mucho tiempo Yo lo intenté, pero me encontraba con chicos que llevaban cepos bastante molestos, ¿ok? Ok, si tú ya te encontraste a jugadores con la antitanque Type 33 Déjame decirte que sí, es buena a primeras impresiones ¡Ojo! ¡Ojo! A primeras impresiones Porque hay que tener mucha mala, mala, mala suerte, chicos Para que el jugador que lleve esta arma solamente te mate a ti Ok, hablaremos de estadísticas de arma y después hablaremos un poquito del arma en sí Comenzaremos diciendo que la Type 33, chicos, tiene un daño de 4 puntos Ya se habrán dado cuenta en el video Ya se habrán dado cuenta cuando jugaron contra jugadores que llevan esta arma Y ya se habrán dado cuenta a los jugadores que ya obtuvieron esta arma Tiene un daño bastante, bastante alto Tiene un alcance, chicos, de 4 puntos Esto es más OP que un francotirador ¡Ojo! ¡Ojo a este! A este dato Es casi como un francotirador Similar en lo que vendría siendo daño y alcance Pero no es lo mismo Tiene una precisión de 3 puntos, chicos La precisión, la verdad, como que me molesta un poco Porque es un arma bastante, bastante pesada ¿Debido a qué? Debido a que tiene un punto de agilidad Tiene un detalle, sí Una habilidad que te aumenta un 7% la vida La vida en sí No ocupa llevar nada Simplemente te equipas el arma Y ya tienes un 7% de vida ¿Ok? ¿Será tal vez porque es muy lenta el arma Y eres propenso a que te disparen muchos más jugadores? Me imagino que será por eso, chicos Pero bueno, 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 bueno Muchos tienen la impresión de Ay, yache, esto es una pasada Es una mierda Me van a matar a cada rato ¡Ojo! ¡Ojo! Yo pensaba lo mismo Pero es que hay que tener mucha mala suerte Para que un jugador solamente te esté matando a ti ¿Por qué? Porque el arma solamente tiene 3 balas ¡Sí! 3 balas Solamente 3 balas Muy pocas balas Tiene una precisión Digo, un poquito mala Y recordemos que si están viendo en el video Recarga muy Muy, pero que muy lento, chicos El arma está fuerte Sí, está fuerte Pero no te ayudaría como para matar a muchísimos y muchísimos jugadores Repito, hay que tener mucha mala suerte Para que los jugadores que lleven la Type 33 Solamente te maten a ti O nos maten a nosotros La verdad, el arma la veo no totalmente normal Muy anivelada Está up en lo que vendría siendo daño de alcance Pero es que no es para que te saques una rancha de 30 bajas seguidas, chicos Es fácil matar a jugadores que lleven esta arma Repito Repito Hay que tener mucha mala suerte Y cuando digo mala suerte Es que muchísima mala suerte Para el jugador que lleve esta arma Solamente te esté matando a ti Yo ya jugué contra jugadores que llevan esta arma Y no es complicado ganarles No es complicado matarlos ¿Por qué? Porque esta arma es para quedarse en un solo sitio Es decir, tienes que moverte muy ágilmente Para matar a los jugadores que llevan esta arma Ok, esta arma para qué mapas lo recomiendo Lo recomiendo para mapas muy, muy grandes Para pequeños esta arma es buena Pero no lo suficiente Repito Cualquier arma que tenga mucha más agilidad de esta arma En mapas pequeños le ganará fácilmente Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si así o si Reventar de me gustos Para que mañana te haga un versus De esta arma Con otra Que es muy parecidita Que mata de una sola bala Tiene mucho alcance Y no es francotirador Ahora si dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos En el próximo video Repito Esta arma no es lo suficientemente buena Pero créanme Que se podrá ocupar En siguientes eventos Chicos ¡Gracias!